Yo soy un pendejo, los puestos del gobierno. Hay personas que se están repiteciendo, gente que vive en la pobreza, nadie hace nada porque a nadie le interesa, la gente de la vida merece. Hay más gente que tiene que caer a sus cabezas y dejanza a poner al poder. Más crudos te van a venir al poder. Tuvimos potencia mundial, somos pobres, no soñan a mar. Dame, 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 dame todo el poder para que tenemos en la madre. Todo el poder, solo hay gran amor a tu poder. Dame, 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 dame todo el poder para que tenemos en la madre. Todo el poder, solo hay gran amor a tu poder. Dame, dame, dame todo el poder. Dame, dame, dame todo el poder. Dame, 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 dame todo el poder. Dame, 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 dame todo el poder. ¿Por qué no nacimos donde no hay que comer? No hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer Si nos pintan como unos huevones ¡No lo somos! ¡Viva México, cabrón! ¡Que se sientan todos juntos como hermanos porque somos más! ¡Hagamos más parejo porque están siguiendo una bola de pendejos! ¡Por dónde les conviene el rasgo, sudor, lo que nos mantiene! ¡Comiendo pa'l caliente! ¡Es el pan! ¡Es el pan de nuestra gente! ¡Dame, dame, dame, dame todo el padre! ¡Para qué queremos ser la madre! ¡Todo el poder! ¡So hay que andar, mamá, tu poder! ¡Dame, dame, dame, dame todo el padre! ¡Para qué queremos ser la madre! ¡Todo el poder! ¡So hay que andar, mamá, tu poder! ¡Gracias por ver el video! ¡Ese apoyo sí se ve! ¡Ese apoyo sí se ve! ¡Vamos a rodearnos, vamos a rodearnos, vamos a rodearnos, vamos a rodearnos! ¡El pueblo consciente se une con la gente! ¡El pueblo consciente se une con la gente! ¡El pueblo consciente se une con la gente!